Hola muy buenas y bienvenido al capítulo 23, siéntate y relájate y sin más dilación vamos hacia allá. En teoría tiene que estar aquí la meta, tiene que pasar algo aquí. Oh, qué brillo, qué es ese brillo? Bueno, da igual. Sigamos por aquí y a ver qué pasa. Vale, sí, es que tenía que saltar a una cinemática, este juego va así. Anda, mira, Lilia, estás cambiada de ropa, eh? Ya era hora. Madre mía, debía de oler más mal esa ropa que tenía antes, una semana o dos te la has dejado. Qué coño una semana, como un mes, ¿no? Lleva esta serie, pues un mes. Todo mola ahí con su mochila rosa. Me compré este vestido de Malí, ¿qué te parece? Bueno, me gustaba más el otro, lo siento. Jo, Cris, con lo ilusionado que venía yo, lo siento mucho, es verdad, el anterior mola más. Tengo que hacer algo para ayudar a mi madre y a Nebulilla. Quiero ser tan fuerte como tú, Cris, pues lo tienes un poco chungo yendo así. Ha llegado el momento en el de que arme de valor y fuerza para hacer frente a mis propias pruebas. Estoy dispuesto a darlo todo, como los Pokémon cuando usan el poder Z y hacen como el movimiento ese de poder Z, de eso de que es, poder Z de me visto mal. ¿O cómo? Ah, vale, se ríe, o sea, esta niña muy rara. Os estaba buscando. Voz de Gladio ahí, todo sexy. He encontrado esto en la sala de la colección. Qué cara de Jojo. Y en la flauta solar, pero si esto es Pokémon Luna. Bueno, da igual. El legado de los antepasados de la región de Alola, según se cuenta, debe tocarse bajo los rayos del sol. Según la leyenda, si se tocan la flauta solar y la flauta luna al mismo tiempo, aparecerá el Pokémon legendario. Supongo que nuestra madre estaría pensando en añadir al Pokémon legendario su colección también. Por eso tenía la flauta. Mmm, que la tenía ella, ya veo. Toma esto, Cris. Y a ver... Master Ball. Pues, vale, me importa una mierda. No, en serio, no quiero la Master Ball. Es una Master Ball, con ella podrás atrapar cualquier Pokémon, nunca falla. Esto es lo menos que puedo darte. Cuento contigo para que me ayudes a Lilia, ¿vale? Ya que son hermanos. ¿Y tú qué vas a hacer ahora, Gladio? Alguien tiene que encargarse de poner las cosas en orden en el paraíso a Éther. Yo que pensaba irme tan lejos como pudiese, junto a Cero. Y al final resulta que tengo que quedarme aquí. ¡Qué ironía! Bien, bien, bien. Ahí, la cara... ¿Por qué? Pero... Por favor, ¿podéis cambiarle la cara al personaje? ¿Un poco? ¿Un poco? ¿Un pelín? No sé. Es que es como un maldito muñeco. Os estaré esperando en el atracadero. ¡Bien! ¡Vámonos, Cris! Tenemos que ir a por todas. Pero ¿a dónde vamos? A Pony, ¿no? Tenemos que ir. Ahí a la isla de la izquierda. Vale. Ahí está Pony, por fin. Perfecto. Qué bonito que es. Me recuerda muchísimo a esta ciudad que no recuerdo ahora mismo. Era... ¿Cómo se llamaba? Es una ciudad que está encima del agua en Hoenn. Me recuerda a esa ciudad. Mola mucho, ¿eh? Oh, cómo mola el barco Stilix. Esto es Pony. Está prácticamente deshabitada y la vegetación abunda por todas partes. Bueno, o sea, que está como casi el único pueblo, ¿no? Uno de los cometidos del Cajuna es guardar el altar dedicado al Pokémon legendario. Es posible que pueda deciros algo. Muchas gracias, Gladio. Nos has ayudado mucho. Cuando te fugaste del paraíso a Ether con Cero me quedé sola con mamá y fue insoportable. Menos mal que Cira estaba allí. Lo siento. Debería haber estado a tu lado cuando me necesitabas. Lo único en lo que podía pensar era en proteger a Cero a toda costa. En cuanto al resto, sé que tú podrás encargarte de todo. La verdad es que dejar al Pokémon solo a Cero, la verdad es un poco que... Como que no, ¿no? Porque si le estaban haciendo pruebas raras... No te preocupes por mí, Gris. Exactamente lo que debo hacer. Bien. Quizá te resulte extraño, pero estoy bastante emocionada. Oh, pues mira, perfecto. Perfecto, perfecto. Que esté feliz la niña. Ya hemos llegado a Pony. No olvides que echar un vistazo a la nueva Poké de Sinsular. A ver, ¿qué clase de Pokémon encuentras por aquí? Vale, pues... Así que esta es la aldea marina. Vamos a darnos una voltecilla a explorar. A ver... El corso la tomó, ¿no? Vaya, vaya, caras nuevas. A ver, ¿quién es? Ah, es Joaquín Sabina. No, o sea... ¡Ah, qué susto! ¿Y qué habéis venido a hacer aquí vosotros? ¿Es que también os recolectáis vallas como nosotros? No. Ah, hemos venido a ver al Cajuna. A la Cajuna, ¿no? El Cajuna. En ese caso tendréis que preguntarle a la pequeña Ela. La Cajuna, exactamente. Su casa es la única de toda la isla. Debería estar allí. Y su Matsdale enorme suele estar junto adelante. Justo adelante. No tiene pérdida. ¿Ah, sí? ¿Ela está aquí en Pony? Muchísimas gracias, señor Capataz. Es la Cajuna, ¿no? Supongo. Qué bien. Veremos a Ela. Y en Muzdale otra vez. Creo. A lo mejor me estoy equivocando, ¿eh? Pero yo diría que sí. Nada mejor que un buen paseo por la isla de Pony para desentrañar sus secretos. Dice... Dice Rotom. Vamos a ver qué hay por aquí. Oh, no. Solo hierba. ¡Solo hierba, no! Madre. Quemado. Y encima crítico. Ya está. He acabado con este Skarmory. Vamos a ver. Golpe abajo. Hasta luego Skarmory. Otro crítico. Madre de Dios. No puede estar pasando esto. Robin Hood sube. A nivel 47 le cambié el nombre a Robin. De Robin a Robin Hood. Perfecto. Pues bien. Nos lo presento otra vez. Pero con otro nombre. Y sacamos a... Sacan a Sarpedo. Sarpedo. Ostras, Sarpido. A ver qué hacemos nosotros. Ah, vale. Sí, claro. Ya sé, ya sé. Guadañasedosa. Tajazo. Y hasta luego Sarpido. Muchísimas gracias. Creo que... Me he fijado en una cosa. Que los entrenadores ahora, en la isla de Pony, tienen el... La pulsera Z. Mira. Mira. Ah, mira. Ahora no sale. Pero abajo, en la mano de la derecha, su derecha, aparece un... Tienen una especie de... La pulsera Z. Caramelo raro. Perfecto. Ahí lo tenemos. A ver qué es esto. Vale. Y a luchar con nuestra mujer, porque lo necesitamos, necesitamos experiencia. Me entrego a la denza para expresar mi alegría por haber recibido vallas. Vale. Nos va a sacar un oricorio segurísimo. El oricorio este tan hawaiano. Hwawaiano iba a decir. Oricorio hawaiano. Todo el mundo lo sabemos. El rosa. Ah, no, pues... El otro. Muy bien. Me ha dejado tomar. Pero bueno, sí. Un oricorio. Este es volador fantasma. Volador fantasma. Vamos a hacerle escaramuza, que el escaramuza siempre lo hace antes. Plus. No le hacemos nada, obviamente. Es tipo fantasma. Un oricorio fantasma. ¡No! ¡No! ¿Por qué copias cosas, cabrón? Y tú a ver si... A ver si me copias esto. ¡Ah! Que has muerto. Vale. Ya no me copias eso. Bueno, aquí tenemos al Madsdale de... Ella. Yo también me alegro de verte, Madsdale. Tienes pinta de estar en plena forma. Te veo cambiadica, chica. Como... Con más poderío. Sí, hay algo importante de lo que voy a encargarme. Y haré lo que haga falta para que todo salga bien. Vaya. Menudo cambio, moza. Qué bien. ¿Quién te ha visto y quién te ve? ¡Ea! A lo mejor ya estoy lo bastante preparada. Después de todo, le planté cara a aquel Pokémon... ¿Kukiraro? ¿Qué? ¿Kukiraro? Que salió del agujero que se abrió en el cielo. ¿Qué dices, Kukiraro? Muy bien. Iremos en la ruina. Seguidme. ¿Qué dice esta de Kukiraro? ¿Qué Pokémon es Kukiraro? Qué ultraente es Kukiraro. ¿Y qué pasa si ahora mismo me monto yo en la montura de Mansdale mientras ella está montada en ese Mansdale? Cosas muy raras. ¿Y quién es ese viejo que hay atrás en la...? No entiendo nada. Pero me da mucho miedo. Vamos allá, Chris. Sé que esto es lo que le debemos hacer. Esperad, dice. Es el viejo de atrás de la ventana, ¿verdad? ¡Sí! Ah, no es una vieja. ¡Ah! ¿Qué? No entiendo... ¿Qué? No entiendo nada... ¡No! No te acerques. Qué miedo de persona. Esto... ¿Qué quiere señora? Ah, vale. Que son... Es buena, vale. Viajar por todas las islas y haceros nuevas amistades. ¿Por qué se acerca el macho? Me da miedo. A los jóvenes de hoy en día no sabéis la suerte que tenéis. ¡Mira qué músculo, chaval! ¡Te reviento! Si queréis pasar por allí vais a tener que usar la fuerza bruta para despejar el camino. O sea, utilizar fuerza. Vale, id con cuidaico y no me cojáis frío. Id con cuidaico y no me cojáis frío. ¿Cómo mola esta montura? Es como muy... No sé. Vamos a probar mejor. ¡Eh! ¡No! Pero, pero... Pero... Esto es maldad pura, ¿eh? No sé quién ha programado esa persona ahí, pero... Quien lo ha programado para que estéis mirando es maldad pura. Me matará seguro. Ah, pues no. Vale, vale. Menos mal. Pues vamos a seguir la blanche. Espero que no falle. Bien, no falla. ¡Nunca falla! Es que como... ¡Uf! Vale, damos a la trampa. Acabamos con trampa. El dragón fumado. Y el consecuente con este tío tan raro. ¿Qué pasa? ¡Oye! ¡No! Bueno, vale. Pues nos toca ir por aquí porque por arriba no podemos. Así que... Cinemática pura va a haber. O sea, es que no hay otra. Cris, ha llegado la hora de que nos adentremos en las ruinas. Pues vamos para allá. Sin más dilación. Más cinemáticas. En serio. Si queremos pasar por aquí vamos a tener que mover las rocas. Que ya lo sé. Muy bien, niña. Que ya lo sé. ¡Urgh! Que no puedes moverla. Que no. Que deje de moverla. No se mueve ni un milímetro. Pesa más que un Mamoswine. Pero niña, que tengo fuerza. Déjame a mí. No, o sea... Que yo... Que ya lo sé. Dios, en serio. Los juegos no te explican más que yo qué sé. Te explican muchas cosas. En los anteriores era como... ¡Hala! ¡Búscate la vida, chaval! Y eso era lo que me molaba. Vale. Ya, ya, ya. Ya basta. Ya basta. Ya basta. Eh. Pero tío. Se ha pasado, eh. Dándole a... Mira, no estoy moviendo nada. Lo hace solo. Me encanta petar a la montura siempre. Vamos a ver. ¡Vamos! ¡Más fuerte! Bien, ya está. ¡Hala! Las ruinas de Alola. También he leído cosas sobre ellas. Por lo general es muy difícil ver a los espíritus guardianes de Alola. Porque nunca se sabe dónde pueden estar. Sin embargo, se les invoca... Eh... Las ruinas. Es posible que se manifiesten y se dejen ver. Posiblemente. Quién sabe. Ahí tenemos a Cosmoem, o como se diga. El libro que leí decía que suele ser bastante caprichosos. Y que no se puede esperar que hagan lo que uno quiere. Y debe de ser cierto. Porque no he notado ninguna reacción especial en Nebulilla desde que estamos aquí. ¡Ah! ¡Ela! A ver... ¡Madre mía! ¿Y qué está pasando ahí? Toda la iluminación en un momento. ¡Ela! ¡Hola! ¿Qué pasa con el Crystal ZS? No entiendo nada. Gracias de corazón. Parece ser que le ha dado... De verdad de la buena. Parece ser que le ha dado la piedra. El Tapuzini. Como Cajuna haré todo lo que pueda para cuidar a las personas y los Pokémon. Cueste lo que cueste. Vale. Se acaba de proclamar Cajuna. Ya veo. ¡Cómo mola! Se ha sido ahora tener un Cajuna. ¡Uy! Estabas aquí mirando. Pues ya veis. Los Espíritu Guardianes son los que eligen a los Cajuna de entre toda la gente que vive en cada isla. Por cierto, Lilia. Me ha dicho que vienes del Quinto Pino y que prácticamente acabas de llegar a la región de Lola. Pues lo tuyo tiene Telika. Porque aún así ya te han dado una piedra brillante y todo. Mi abuelico también fue elegido en su tiempo. Pero el pobrecito la espichó hace ya unos años. Y desde entonces hemos estado sin Cajuna. Madre mía que qué manera de hablar tiene Ela. Yo quería ser como él. Pero como no me eligieron decidí liarme la manta en la cabeza y a recorrerme las islas a ver si así me hacía más fuerte. Lilia, ¿buscabas a la Cajuna? Pues ahora sí que la tienes delante, moza. Sí, claro. Cajuna, háblame del Pokémon legendario, por favor. A ver. Yo lo que quiero es combatir. ¿Te refieres a Lunana? A quien veneramos en el alentar de la luna. Mi madre ha sido arrastrada a otra dimensión en el mundo de los Ultraentes. Habrá sido una persona terrible. Pero, a fin de cuentas, es mi madre. Necesito encontrarla y decirle algo. Para ello necesito la ayuda del Pokémon legendario. Su poder es lo único y capaz de dibujar las fronteras entre los dos mundos. El mundo de los Ultraentes, ¿eh? ¿Será la bestia parda esa que se plantó aquí en Pony uno de esos Entes? Tapufín y yo intentamos darle lo suyo, pero al final fuimos nosotros los que salimos trasquilados. Bueno, ya que estoy, te cuento yo todo lo que sé. Gracias, Ela. Así, en dos patadas. La energía que hace falta para la ceremonia que se cerebra en el altar del Pokémon legendario viene de dos flautas. Y tenemos una, la del Sol. Falta la de la Luna. Esta flauta es la flauta solar. Por alguna razón la tenía mi madre. Caramba, esta flauta es la que se hallaba en el lago de Ula Ula. La otra está en la isla Exécutor. Oh, está en la isla Exécutor, no sabía de ella. Por algún motivo se transmitió de generación en generación que allí era donde debía estar. Isla Exécutor. El nombre me da algún remoto recuerdo. Juraría que es una isla desierta a una distancia considerable desde Pony. Sí, parece que sí. Adelante entonces, hay que aprovechar la ocasión cuando se presenta, ¿no? Rumbo a la aldea marina. Lilia, Masdale, es todo tuyo.